¡Suscríbete al canal! Durante la llegada a la escuela, el niño presumió a sus compañeros que llevaba consigo algunos amigos imaginarios. Se dice que Jorge fingió conversaciones con estos amigos imaginarios y se los presentaba al resto de los alumnos. Oye, fíjate que ahorita estoy grabando y no puedo hablar contigo. A la hora del recreo, el niño comenzó con la venta. Gracias a la curiosidad de los demás niños, Jorge consiguió vender amigos imaginarios a un precio de 20 pesos cada uno. Espérame un tantito. Lo sorprendente es que según testimonios de algunos maestros, los niños empezaron a interactuar con los amigos imaginarios que compraron. Al final del día, el niño obtuvo una ganancia de 500 pesos. El niño es fiel admirador del programa Sherp Tank. Por lo tanto, disfruta de inventar negocios y empresas como un juego. Soy Ana Contreras para Kunkun Channel y Contrapunto Noticias. Gracias. 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 Gracias.